Hola a todos ceropayotes Bueno, este vídeo es distinto a lo que suelo subir porque esta vez me he metido en un mundillo de figuritas que yo nunca había comprado ninguna pero que a raíz de hace unos meses me enganché debido a una reserva Bien, os voy a hablar más o menos de qué van estas figuritas Estas figuritas, ya las habéis visto en la descripción del vídeo son de una empresa llamada Good Smile Company Esta empresa se caracterizó porque empezaba a lanzar diseños de personajes en un formato chibi Entonces diseños muy bonitos, muy monos Y debido a hace unos meses que anunciaron una reserva Bueno, hace un año anunciaron en las convenciones que hacen modelos 3D de figuras que están sin pintar O sea, son meros conceptos En plan, vamos a sacarlo Entonces, salió en reserva una figura que iba a nacer de cero del Mega Man X Hablamos de cero, de nuestra guía de la saga de Mega Man X para los que nos guste mucho En mi caso a mí también me encanta la saga de Mega Man X Lástima que no la hayan continuado porque nos quedamos con un episodio X9 que podría haber sido el final Bueno, y aquí en este reportaje os voy a enseñar cómo es la figurita Es que es preciosa La tengo aquí, la tengo que alargar la mano porque si no me llega Mirad, aquí está la cajita ¿Veis? Esta es la cajita que viene de Good Smile Company Y este es negro, como he dicho ¡Ey! Que mira, atrás de Mega Man X ¿Veis? Esta cajita pues tiene unas distintas ilustraciones Bueno, fotos De las distintas cosas que pueda hacer cero Y aquí atrás, ¿veis? Tiene características y descripciones Que las va a leer quien yo me sé Porque en japonés entendemos lo justo Y entonces yo la he abierto para verla un poco por encima Pero ahora la voy a enseñar con detenimiento, ¿vale? Bien, una vez que abrimos la caja Nos encontramos lo siguiente ¿Veis? Hay como dos capitas, ¿vale? Que una de ellas es a modo de tapadera Que si la quitamos Con mucho cuidadito Voy a intentar no ponerla muy de pie Porque si no se va a caer ¿Vale? El fiso lo tengo que quitar Es que ya la he abierto antes, ¿vale? Mirad, si la ponemos así de pie ¿Veis? Está la pieza al aire No lo voy a tomar No lo voy a poner de pie entero Porque se me van a caer La cara que trae es la que envié yo No es la de serie La de serie es la que viene aquí abajo La que tiene así cara más seria Lo que pasa es que la de boca abierta Es otra de las caras que hay Entonces vamos a ir probando De distintas poses Y distintas cosas Y bueno, tras mucho pelearme Por ejemplo Ahora para que lo veáis en el vídeo Voy a hacer una pose Ya creo que os voy a enseñar después Lo que son las fotos ¿Veis? Es estupenda, ¿veis? Tiene una de las combinaciones que tiene Para poner el sable Como que está haciendo el ataque A lo cual le combinaría perfectamente La cara ¿No veis? Y entonces tiene un montón de poses En plan Si quieres ponerlo en plan normalito En plan pegando el salazo Si quieres poner el pelo para otro lado Por si A ver Dependiendo de como quieras que haga el ataque O sea, es estupendo Tiene un detallito Que a mí me ha podido Y me ha dado en la patata Porque de hecho Yo busqué A ver si eso lo habían respetado Bien Voy a buscar la pieza Que la tengo aquí Dejadme un momentito Porque os va a quedar Quintetor chisculo ¿Vale? Bien Voy a sacar el sable Gracias Cero Por saber que me sale Bien El sable este Viene compuesto ¿Vale? Por un salecito chiquitito O sea Me refiero La encuñadura Se compone ¿Qué es lo que pasa? Que los que hayáis jugado Con Mega Manek Y conozcáis a Cero Sabéis que cuando no tiene la espada Empuñada La tiene guardada ¿Dónde la tiene guardada? Pues se supone Que en un compartimento De la espalda ¿Qué es lo que ha pasado? Que gracias a esta gente ¿Vale? Se le puede guardar La espada De hecho Se la voy a encajar Pasa que es muy cabezón Él es muy cabezón Pero para que tenga La espada clavada Hay que girarle la cabeza ¿Veis? Espérate Uy Esperad Mirad Esto es un detallazo Pero fetén Es buenísimo Que tú Hayas Ahondado tanto Desde el personaje Que hasta puedas Hacerle Cuando lleva guardada La espada Que eso es algo De la ilustración En el que a los juegos Se le ve en el sprite Pero Es un detallazo Esta figura Tiene muchísimo cariño Bueno Y ahora voy a enseñar Se de figuras Para que la veáis En detenimiento Porque es que tiene Un montón de cosas ¿Vale? Y ahora voy a enseñar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.